Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. La ex primera dama de Honduras, Ana García de Hernández, dijo que su decisión de buscar la presidencia el próximo año es para mostrarle al mundo la injusticia que se cometió con su esposo, quien fue recientemente condenado en Estados Unidos y no para intentar protegerse a sí misma de ser procesada, como algunos lo han insinuado. Pues para esta bienvenida y de manera oficial hacer conocer y dar a conocer la precandidatura a la presidencia por el Partido Nacional de Honduras. Recordemos que aquí en este Instituto de la Estrella Solitaria ya son precandidatos a la presidencia don Nari Asfura, también el diputado Jorge Zelaya y otras personalidades que en este momento pues no se han hecho presentes. Nadie de la junta directiva del Comité Central del Partido Nacional. ¿Estamos listos? ¡Estamos listos! ¡Partido Nacional! ¡Estamos listos! ¡Que viva el Partido Nacional de Honduras! Por ocho años le serví como primera dama de la mano del mejor presidente que ha tenido Honduras. Juan Orlando Hernández. Si hay algo que quedó claro después de la semana pasada, es que mi esposo Juan Orlando Hernández es inocente. Que fue sometido. Aún nuestros adversarios políticos lo han reconocido públicamente. Que fue un juicio político y que desde que se lo llevaron ya lo habían condenado. Pero nosotros no somos de los que nos doblegamos ante la adversidad. Vamos a seguir luchando hasta el último día porque Juan Orlando volverá. Durante una entrevista en la misma residencia de Tibucigalpa, donde la policía arrestó a su esposo en febrero de 2022 bajo una solicitud de extradición de Estados Unidos, la ex primera dama sostuvo que su esposo es inocente. Agregó que no está buscando la presidencia para protegerse. Que su protección viene de Dios, apuntó García. Aseguró que no teme ser llamada por la justicia de Estados Unidos, aunque aclaró que ella no fue mencionada en el juicio contra su esposo en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Sin embargo, tampoco descartó que se puedan abrir líneas de investigación en su contra. Él está, físicamente está bien, no es cierto que esté demacrado, no es cierto que esté enfermo, no. Él está, él siempre se mantiene y sobre todo con mucho optimismo y trabajando dentro de los espacios que puede trabajar. Lo que les he dicho muchas veces a los hondureños, mi familia, Juan Orlando y todos nosotros hemos sido constantemente víctimas de una campaña de odio y de desinformación. Hemos visto en Nueva York, ante la presencia de los abogados Colón y Estabile, se ha verificado en el contrainterrogatorio de los testigos la ausencia de pruebas contundentes como audios, filmaciones, videos o mensajes que vinculen a Juan Orlando con estos criminales. Ante las evidencias presentadas por la Fiscalía sobre conversaciones relacionadas con un número telefónico que dijeron estaba asociado a Juan Orlando, quiero decirles, y lo hago solo a manera de ejemplo, que ese teléfono que aparece ahí señalado en medio de teléfono de otros personajes de la vida política de nuestro país, que también están en ese mismo celular que fue decomisado a esta persona, es un teléfono que Juan Orlando dejó de usar hace muchos años atrás. Es un teléfono que fue hecho público y que muchas veces ha sido publicado para que se enviaran mensajes a él. Y es un teléfono que dejó de ser usado por él desde hace muchos años. Cualquiera en este país podía tener el número de teléfono de Juan Orlando, al igual que su correo electrónico. No era un secreto de Estado tenerlo. En el oscuro abismo de los tribunales surgen relatos de terror tejidos por la confesión de asesinos que han sucumbido a la influencia del mal. Estos individuos, como agentes de los demonios mismos, negocian sus penas en un baile macabro entre la justicia terrenal y las fuerzas del inframundo. Desesperados por redimirse ante los ojos de la ley, ofrecen sus relatos impregnados de la oscuridad más profunda, donde la moralidad se desvanece y el alma se corrompe. La ex primera dama anunció el martes, durante una conferencia de prensa, la candidatura a la presidencia por el Partido Nacional, al que pertenecía a su esposo y uno de los principales partidos opositores del país. Las elecciones nacionales de Honduras están programadas para el 30 de noviembre de 2025. Antes de hacerle un juicio, todos los que estuvimos pendientes y estuvimos viendo los alegatos y viendo cómo se conllevaba ese juicio, podemos decir y determinar dos cosas. Jueces prejuzgados, fiscalía empoderada por encima del juez. Si usted ve el fiscal general, desde antes, un par de meses ya había dicho lo que se trataba y se mantiene. O sea, es todo un equipo contra una persona en defensa. O sea, el estado de inocencia se perdió de un juez prejuiciado, jurado estadounidense. ¿Por qué no traemos un jurado de otro país? Lógicamente que Estados Unidos, un país fuerte y poderoso, no va a darse el brazo a torcer. Y entonces por eso es tres a uno. Una defensa prácticamente que no se le dejó los espacios correspondientes. Y vimos una fiscalía también con no pruebas contundentes. Así que se perdieron dos cosas importantes, el principio de publicidad y el principio de inocencia. El ambiente en el tribunal se mantuvo apacible y Hernández se veía relajado, mientras el presidente del jurado daba a conocer el veredicto sobre los tres cargos. Este es un espejo donde ustedes deben de verse. Y deben de saber quiénes son sus aliados y quiénes no son sus aliados. Porque esto desafortunadamente manda un mensaje, como dijo Juan Orlando hace algún tiempo. Derriba todo el trabajo que puede hacerse de los gobiernos. Porque hoy fue Juan Orlando, mañana puede ser cualquiera. La abogada defensora, Sabrina Shaw, dijo que Hernández apelará la declaración de culpabilidad. En un comunicado, el fiscal federal, Damian Williams, envió un mensaje a todos esos políticos que pudiesen estar pensando en seguir un camino similar, que elegir otra cosa sería más conveniente. El ente acusador es el que tiene el privilegio en este tipo de situaciones. Tanto privilegio es que permite también tener la réplica en el cierre de argumentos finales y es el que impone el criterio. Es la fiscalía quien debe de romper el estado de inocencia y lógicamente que en este caso, a mi parecer, lo ha hecho. Cuando no se ha estudiado el derecho norteamericano proveniente del derecho de los ajón, no se puede dar una opinión muy clara al respecto. Yo, con mucho conocimiento, se lo puedo decir, lo conozco en detalle porque lo he estudiado y no creo que las reglas hayan estado dispares. Hubo debido proceso y se le dieron todas las garantías al expresidente Hernández. De tal manera que muchas de las pruebas o evidencias que él trataba de incorporar no eran relativas a tratar de desvirtuar los hechos que le imputaban. Por eso fueron no admitidas por parte del juez Kevin Castro. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.